Hola amigos, mi mamá me tiene una sorpresa y ahorita vamos para allá, me van a vender los ojos No, 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 no No mamá ya da los ojos No De inyección, le pongo a la inyección de la mujer para que coma Todo lo tiene que dar al carro, no Lo vamos a durar 24 horas en el calor de San Luis y de 120 grados en el carro, a ver si lo supera Nicky Estoy emocionado ¿Qué? Estoy emocionado ¿Y qué crees que sea? No sé ¿Qué? ¿Y tú? ¿Aquí? ¿Estás nervioso Nicky? Sí, muy nervioso Vamos a la hora Ah, pues estoy muy emocionado ¿No te imaginas que puede ser? No, no imagino ¿Ni una idea? No Nada, nada Nada, nada Nada de nada Nada, me diste buena pista Otra pista Otra pista, dale, otra pista Otra pista Otra pista Otra pista Dime una pista, pues ¿Negro? Meira No Un placer ¿ ikina ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Así! ¡Ya tiene una apartada, una con tu nombre! En la esquina nos juntábamos a diario Que recuerdos cuando morros creciendo en el barrio La tristeza no las conocía Era feliz y no lo sabía Practicando rápidos y oscurecía Viendo el cielo y preguntando que seremos algún día De repente se escuchaba un grito Y yo a madre que me otro ratito El dinero mi papá lo correteaba En casita no había luz pero pa' comer nos alcanzaba Y aunque el tiempo se pasa volando Mija, las de Chávez no tienen el negro Como esta, las banderas y eso ¿Cuál es? Esa irá como esa ¿Esta? Esas son de 900 ¿Qué dice? Igual estas son de 800 Están en 550 Con razón camina mucho ¿Y para qué le quito esa? A ver la como yo adentro A ver, apuéntelo Gracias El logo de acá es diferente como el de antes ¿El cinturón? ¿Está bien bonito? Sí ¿Y cuál compraste tú? La chila Te la voy a robar también Esta era mi sorpresa Ahora ya sé que es mi sorpresa Y estoy muy feliz por este regalo que me dio mi mamá Y mi papá porque el ego se enoja si no digo ¿Enseñarla cómo es? ¿Cuál es el pin que trae? Este ¿Y por dentro cómo es? Así ¿Ya tienes las dos entonces? Sí Ahí te pones las dos